Música Bueno y hoy nos encontramos acá en el hogar de Don Rafael López a quien hoy en este día hacemos la entrega de un pequeño motivo gracias a las personas que asistieron siempre al evento que se realizó en Santa Rosa, California y gracias a Arroca Linda que es el medio por el cual me está yendo en situación posible y aquí es una entrega de 240 dólares no sé si usted quiere ver mis palabras Sean bienvenidos a mi casa Padre yo agradecerle mucho por el esfuerzo que han hecho en esta situación donde yo me encuentro es una situación que no se le desea a ningún amigo pero primero Dios, Dios me dio guía y salió a esas personas que se acusaron de este momento muchas gracias Le agradezco tanto yo como mis hijos de esta ayuda que me han mandado porque me sirve de mucho porque todavía no he salido de los diálogos que tengo pero creo que primeramente Dios, Dios me va a ayudar Dios me les dé vida y salud a esas personas que se acusaron de mí muchas gracias Don Rafael está pasando por momentos difíciles Y de una forma o de otra Este dinero es de gran bendición Para él y para su familia Así que muchas gracias por todo Y que Dios los bendiga Gracias Gracias a ustedes Y a ellos que me mandaron este día Gracias